Nasli nos dejó abandonados por siempre Y con esta molestia ahí Es muy triste cuando uno se enamora solo, ¿verdad? Justo eso pensaba Değmen benim gamlı yaslı gönüme Değmen benim gamlı yaslı gönüme Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım Ayrıldım, ayrıldım Ayrıldım, ayrıldım Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım Ayrıldım, ayrıldım Ayrıldım, ayrıldım Dios, dame paciencia para lidiar con esto Santo cielo, me siento la única cuerda entre locos Nasli, muéstrame tu hermosa cara, Nasli Eh, mamá Fatma ¿Qué pasó, Recep? ¿Estás cansado o no? Vamos, vete a tu casa Tu madre te espera, ¿verdad? Debe estar muy preocupada, ¿no es así? No, no, no es justo No me mostró su cara y ya es muy tarde Todos son muy crueles Todos ustedes Ay, Dios Todos, todos ustedes son muy crueles Dime Mamá Fatma ¿Acaso ¿Acaso le sucedió algo a Nasli? No me lo están diciendo, ¿verdad? Algo le sucedió a mi Nasli ¡Nasli! Recep, para ¡Nasli! Hijo ¡Nasli! No, basta ¿Dónde está Nasli? ¿Dónde está Nasli? No puede ser Por favor, dígame ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué le pasó a mi Nasli? ¿Dónde diablos está Nasli? Ismet, ¿le ha pasado algo a mi Nasli? ¿Dónde está mi Nasli? ¿Dónde está mi Nasli? ¿Dónde está mi Nasli? En Estambul En Estambul ¡Reyed! ¡Nasli! ¡Reyed! ¡Nasli! ¡Alto ahí! ¿Eh? ¡Para! Mira Vamos a tener esta conversación Si mi madre Fatma oye que estoy hablando contigo Barrerá todo el patio con mi cabeza Está bien ¿Acaso me vas a hablar de Nasli? ¿Eh? Dime qué pasó con Nasli ¡Reyed! Mira, yo entiendo de esas cosas del amor Lo entiendes, ¿no? Sí Lo sé desde el corazón Cuando las personas se enamoran Todos los problemas acaban Así que vete a buscar a Nasli Mi Nasli merece ser feliz Vete a buscar a Nasli Nuryan Nuryan, muchas gracias Quiero saberlo todo Dime dónde se encuentra Déjame traer a Nasli ahora mismo Vamos, dime dónde está Nasli Hermana Nuryan Dime dónde está Nasli Está con Osan El resto depende de ti ¡Reyed! ¡Reyed! ¿A dónde vas? ¡Reyed! 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 Gracias por ver el video.